Bienvenidos a cálculo 21, mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Valdor, división, división de dos polinomios, ejercicio 56, solución del problema número 1. Dividir este binomio entre este otro binomio. Para efectuar este tipo de ejercicios, se sigue un procedimiento. Pausa el video, le da cuidadosamente los pasos y luego continúe viendo la solución de este ejercicio. Primero se escribe ordenadamente el dividendo. Yo lo voy a ordenar en forma descendente respecto de la x. Falta el término con a a la x más 2, dejo un espacio. Lo mismo otro espacio para el término con a a la x más 1 y por acá escribo más a a la x. Y esto dividido entre a más 1. Comienzo dividiendo el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Recuerden que para dividir potencias de la misma base, se escribe la base común. Y al exponente del dividendo, se le resta el exponente del divisor. x más 3 menos 1 es igual a x más 2. A continuación, multiplico el divisor por este término y el binomio resultante, lo resto aquí del dividendo. Esto es, cada término lo ubico debajo de lo semejante y con signo cambiado. Cuando se multiplican potencias de la misma base, se escribe la base común y se suman los exponentes. A la x más 2 por a la 1 da a la x más 3. Lo escribo aquí con signo cambiado. A la x más 2 por 1, pues da lo mismo. Le cambio el signo y lo ubico aquí. A la x más 2. Ahora, reduzco términos semejantes. Estos dos se anulan y bajo menos a a la x más 2. Este término lo divido entre el primer término del divisor y obtengo menos a a la x más 1. Multiplico el divisor por este término y el binomio resultante lo resto aquí. Al multiplicar aquí me da negativo, escribo más a la x más 1 por a la 1 da a la x más 2. Y este por 1, pues da lo mismo. Le cambio el signo y lo ubico en este espacio. A la x más 1. Reduzco términos semejantes. Estos dos se anulan, bajo este a la x más 1. Y el siguiente término del dividendo. A continuación, divido este término entre el primer término del divisor para obtener más a a la x. Multiplico el divisor por este y el resultado lo resto aquí de este otro binomio. A la x por a la 1 da a la x más 1. Escribo aquí menos a la x más 1. Y a la x por 1, pues da lo mismo. Le cambio el signo y lo ubico debajo de lo semejante. Vuelvo a reducir términos semejantes. 1 menos 1 da 0 y 1 menos 1 da 0. El cociente es 0. La división es exacta. Y este es el cociente. De tal manera que al dividir este binomio entre este otro binomio, se obtiene este trinomio. A la x más 2 menos a la x más 1 más a a la x. Así concluye la solución de este ejercicio. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.